A veces es difícil ser mujer y darle amor a un solo hombre Oye, y tiempos malos y buenos tú tendrás haciendo cosas sin saber Si tú lo quieres, tú le darás todas las cosas porque es tu hombre Si sola estás tú, tienes que darle a él todo tu amor porque es así Tu amor es él en esas noches frías Que solitaria tú me dirás amor Y lo tiendrás, tu amor te harás Te demostrarás al mundo Su amor es tuyo y tú de él Oye, tu amor es él En esas noches frías Que solitaria tú me dirás Y lo tendrás, tu amor te harás Te demostrarás al mundo Su amor es tuyo y tú de él Y lo tendrás, tu amor es tuyo y tú Y lo tendrás, tu amor es tuyo y tú Y lo tendrás, tu amor es tuyo y tú Y lo tendrás, tu amor es tuyo y tú